Mi nombre es Lina Fernanda Pabón Celeita, hago parte de la Fundación Plantemos, una organización que genera estrategias de defensa y protección de ecosistemas en Colombia y América Latina. Hoy quiero contarles sobre el proyecto Mi Bosque, una iniciativa que busca sembrar 1.200 árboles cada año, principalmente en la región del Sumapaz, pero la idea es extendernos a ecosistemas que se encuentren en riesgo a lo largo y ancho del país. Esta iniciativa lo que promueve es recuperar el bosque nativo, reforestar terrenos o ecosistemas que han sido afectados por erosión de la tierra, por cambio climático o por un mal uso del suelo, en muchos casos por la ganadería o la agricultura extensiva y, digamos, tóxica realizada con agroquímicos, que ha venido erosionando la tierra y que no permite que especies nativas de árboles surjan, fortalezcan el ecosistema, transmuten el aire en un oxígeno 100% puro y, pues, generen una biodiversidad sana para la comunidad. Para poder seguir desarrollando el proyecto Mi Bosque necesitamos de tu ayuda. Puedes vincularte a la fundación como un voluntario, hacer parte de nuestra red de voluntarios o también te puedes vincular a través de tu donación en especie o en efectivos. En especie puede ser que nos dones herramientas necesarias para la siembra o abonos o fertilizantes biorgánicos o ecológicos o herramientas aptas para poder sembrar los árboles en los lugares que ya hemos tenido identificados. También puedes hacer tus donaciones en efectivo. Tus donaciones las puedes realizar a través de plataformas como lo es Baki aquí en Colombia y GoFundMe en Estados Unidos. Solo necesitas donar a partir de $9,000 pesos, lo cual es una suma muy pequeña, pero para nosotros es muy grande tu colaboración. Si no deseas o si no puedes hacer tu donación en efectivo o en especie, puedes vincularte a nuestra red de voluntarios, donde podrás participar de nuestras actividades y reforestaciones, en las cuales te estaremos comunicando cada vez que tengamos una y estarás invitado a participar de ellas y juntos a plantar, juntos a trabajar y juntos a sacar adelante los ecosistemas de nuestro país. Es importante que los voluntarios apoyen porque es una labor ardua que requiere de muchas manos, que se junten muchas manos, para que realmente pueda tener un efecto o un impacto amplio. Sembrar árboles es realmente una labor difícil que requiere que muchas personas se sumen. Requiere no solamente sembrarlas, sino también estar pendientes de los arbolitos, estarlos regando, estarlos cuidando, que los animales no las vayan a estropear. Realmente entre más personas se sumen, cada vez va a ser mayor el impacto positivo que hagamos a nuestro planeta, que sabemos está realmente muy mal, está muy afectado por la contaminación, por la deforestación y por el mal manejo de agroquímicos y de otros impactos negativos. Quiero invitarlos a todos para que hagan parte de esta gran iniciativa, para que todos nos unamos y ayudemos, realicemos estas pequeñas acciones en pro de nuestro medio ambiente. Invito a todas las personas que quieran participar de manera voluntaria para que lo hagan, porque es una labor que apenas está comenzando y que va a tener buenos frutos. Nuestros proyectos van encaminados también a la recuperación de nuestra ancestralidad y de nuestra memoria étnica, a recuperar también el conocimiento ancestral en la siembra de los alimentos y en el cuidado de la tierra. Nos parece muy importante que cada ser humano conecte con el poder de la naturaleza, con el poder de la madre tierra y sienta y reconozca que es un ser vivo y que gracias a él puede vivir y puede garantizar la existencia de sus hijos, de sus nietos y de la descendencia de la humanidad. Por eso te invitamos a que te hagas consciente de que eres parte de la naturaleza, de que haces parte del conjunto bioético y bioamoroso del cual pertenecemos todos los seres de este planeta y que te sumes desde el corazón a una causa que no solamente salvará la vida de los bosques, de los animales y de la biodiversidad, sino también la tuya y la de tu familia. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Allí puedes encontrar todo nuestro contenido y los avances de todas las actividades que realizamos en defensa de la naturaleza. ¡Gracias!